hola amigos bienvenidos al canal de look muy bien hoy vamos a hacer hola jayman la que trae los chacales por detrás que trabaja entonces vamos a empezar así o sea no sé cómo era el cabello de ella natural o sea no sé si es naranja normal o sea no sé hostia y hoy voy a investigar por acá y los ojos obvios son negros o sea son tipo marrones bueno no explico bien y su cabello es un marrón clarito y ella se lo pintó o sea se lo pintó obviamente hoy vamos a elegir este vamos a hacer el rosa o sea tron o sea soy yo es un error que esto no tenía una boca y vamos a hacer todo una vida ya dije ok un besito así de ayer y mua como ayer y mua la que trae el chacales por detrás no eso no o sea bueno déjenme los comentarios que yo los voy a leer por ahí que si les gusta que haga estos tipos de vídeo y si les gustan estos tipos de vídeo vayan y métanse en los comentarios y vayan y me escriban un famoso que haga toda una vida y yo se los hago a ver si yo me lo sé o sea o sea tenemos dos lugares en este vídeo que tienda de bebés el primero que es obvio que es este que es nuevo que es de bebés y este que es más nuevo aún o sea este es el más nuevo que hay porque éste se hace su comate un rato tenemos el obvio que este el primero este o este vamos a seguir a elegir los dos en la primera parte de la bebé después en la grande y así o sea hasta terminar tron tron porque o sea vamos a ir a comprar el primero